Bueno pues empezamos la sesión, ya estábamos además ya un buen número y comentaros que lo vamos a centrar la sesión ya en un empaquetador de actividades, las sesiones anteriores hemos visto primero cómo localizar actividades creadas por otros, después hemos visto cómo crear actividades nuestras propias y ahora tocaría un poco si queremos publicarlas y queremos compartirlas en un repositorio cómo hacerlo. Y en este caso agrega, agrega ya lo vimos también en su momento, vimos pero solamente en la función de búsqueda. Comentaros que desde entonces ahora se han incorporado más comunidades autónomas, de hecho aquella pruebita que os puse de hacer una búsqueda en el agrega 2 y otra búsqueda en el agrega 1, si entrara y se hiciera la misma búsqueda en el agrega 1 no os daría ya ningún resultado. O sea ya ha cambiado eso lógicamente y sería la principal novedad que puedo comentaros de momento. Entonces cómo entramos en agrega, pues si no os acordáis, aparte de que hay enlace directo desde la página del PNT, con simplemente que pongáis agrega Navarra, ya llegaríamos, la primera entrada sería el portal de agrega, pero de Navarra concretamente. ¿Cómo sabemos que estamos en el portal de agrega Navarra? Si son todos muy parecidos, tienen todos esta misma pinta. No tenéis más que fijaros arriba, arriba pone agrega.educacion.navarra.es. Dijimos que sin ser usuario podemos buscar recursos y podemos descargarlos y podemos utilizarlos e incluso los podemos utilizar online y descargados en nuestro ordenador, que podíamos descargarlo en formato SCORN, por ejemplo, y otros formatos también de empaquetamiento para poder utilizar en sistemas de enseñanza online, como por ejemplo un aula virtual tipo Moodle. Bien, vamos a verlo ahora desde otro punto de vista, como usuario registrado. ¿Y qué me aporta al ser usuario registrado? Bueno, lo primero, ¿cómo accedemos? Vosotros ya sois usuarios registrados. Si una persona quiere ser usuario de agrega Navarra tiene que hacer algo de formación y ponerse en contacto, si no se le han dado en el curso ese, ponerse en contacto con el administrador de agrega, que coincide que Navarra en este momento soy yo, por lo tanto, si ya fuese en contacto conmigo, a través del correo que os he puesto antes en el chat, agrega.educacion.navarra.es. Bien, entonces, para entrar tenemos aquí arriba, a la derecha pone acceder. Si yo pincho en acceder, me sale el login del acceso a zona restringida. Voy a entrar con un nombre de usuario que tengo, el personal, no el de administrador, lógicamente, que sería como entraríais vosotros. Me he puesto también como usuario básico, que es como estáis en este momento, para si alguno ha llegado tarde, le recuerdo que si quiere pasar a usuario avanzado, no tiene más que enviarme un correo y yo ya le pasaré a avanzado. Bueno, entonces, yo voy a poner aquí mi nombre de usuario. Tengo tantas contraseñas que me cuesta acordarme. Bueno, cuando entréis en agrega, vais a encontrar una cosa parecida a esta. Como veis, ya ha cambiado la portada. Ya no es la portada que veíamos, no es esa portada de cabecera roja. Y nos encontramos con que tenemos unas pestañitas, aquí en rojo las que no hemos entrado, en negro la que es la portada en este caso. Vemos que arriba del todo hay otras pestañitas que no habíamos visto tampoco hasta ahora. Tenemos acerca de agrega, comunidad, accesibilidad, preguntas frecuentes, MacPad portal, contacto, el nombre del usuario, ayuda, una ayuda muy completa, el perfil y salir. Entonces, no sé cuántos habéis conseguido entrar y cuántos no. ¿Me podéis decir si estáis dentro o no? Fernando, de paso, coméntales que para el chat privado, ¿cómo funciona? Y sobre todo, bueno, pues que queda una pestaña aquí debajo del chat para poder verla porque estoy intentando comunicarme con alguien que dice que no ha podido entrar y no creo que no está recibiendo, no lo está viendo. En principio, vosotros no podéis, no podéis, entre vosotros no podéis contactar, pero sí podéis contactar con nosotros, con los moderadores, si hubiera un presentador con el presentador y al revés. Imaginaros que yo quiero comunicarme, pues por ejemplo, con, a ver, alguno de los que dice que no puede entrar. Marta, por ejemplo, yo he intentado con Marta y no me está leyendo. Me está saliendo, ¿verdad? Eso es. Pues fíjate, yo busco tu nombre y le digo iniciar chat privado. Entonces le doy a tu chat privado y ahora lo que yo escriba es, lo vas a leer solo tú, lo leerás también abajo y en un lugar, al lado de todos, que es el chat de todo el mundo, te aparecerá otro en el que te pondrá, yo creo que, bueno, estoy ahí con el nombre de host o no sé cómo estoy puesto y te aparecerá con ese nombre. Entonces si yo ahora te digo, le digo, por ejemplo, claro, no me lo sé de memoria el tuyo. Yo voy a contestar. ¿Le contestas tú? A Pedro por el chat privado, ¿vale? Si quieres lo visualizo. Mirad, lo pongo aquí para visualizarlo. Y ahí he puesto como para escribir con Marta Mazquería. Le voy a cerrar el chat para que lo veáis. En principio tenéis solo, como yo veo ahora, un todos. ¿Lo veis, no? Bien, pues yo quiero hablar con Marta. Pues pincho donde Marta y me aparece aquí iniciar chat privado. A vosotros os aparecería iniciar chat con anfitrión, iniciar chat con presentador. Y automáticamente aquí abajo se me ha puesto el chat en blanco. Me pone chat Marta Mazquería. Y me aparece aquí abajo Marta Mazquería. Si yo pincho en todos, vuelvo al chat de todo el mundo. Si pincho en Marta, al de Marta. Y aquí le podría decir, pues espero que veas este mensaje. No voy a escribir nada más porque lo estáis viendo todos, lógicamente. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque le vamos a dar, a contar lo que he contado antes de empezar a grabar. ¿Cómo está el tema de usuario y contraseña? Vale. Entonces yo mandaría y ahí aparece, pues igual que en el chat. Espero que veas este mensaje. Ella para verlo tendría que pinchar a moderador host, no sé cómo parecer, algo así. ¿Qué quiero dar por concluido este chat y no verlo? Pincho en la X esa que aparece ahí y desaparecido. Bueno, voy a quitar esto de aquí. Lo voy a llevar a la otra pantalla. Así os veo. Ya veo que me ha contestado Anfitriones Pedro Lariqui. Ya tengo abierto el chat privado con Anfitriones, que eso lo estará leyendo también. Pero no os veo a ninguno. Bueno, pues contéstale tú, por ejemplo, Pachico. ¿Vale? Ajá. Bueno, perfecto. Entonces, veamos. Bien, yo puedo, como siempre, guardar la contraseña jamás para este sitio. Fijaros que al entrar, al entrar, me ha parecido añadir agrega los motores de búsqueda de un agregador. Esto lo vimos de alguna forma, pero aquí el que me va a meter es el de la versión agrega 2. Si yo le digo aceptar, automáticamente le digo aceptar otra vez, me va a aparecer entre los motores de búsqueda. Claro, aquí no me sale porque no sé cómo funciona lo de los motores de búsqueda quitando el en Chrome. Si yo entrara en cualquier otro navegador, me aparece una ventanita con los distintos iconos y busco para hacer la búsqueda. Pero bueno, yo habría añadido ese motor de búsqueda a los motores de búsqueda que ya tengo y podría hacer búsquedas rapidísimas. Esa es una cosa. ¿Eso a quién se le está dando esa posibilidad con agrega 2? A los usuarios registrados. Veamos. Sigamos. El perfil. Yo voy a entrar en el perfil y qué cosas puedo hacer. Puedo cambiar el nombre, puedo cambiar el apellido, no puedo cambiar el DNI, como esté, está ya. Puedo cambiar el correo. Si no es el correo con el que queréis comunicar, os lo podéis cambiar. Esto de perfil público, ya os lo explicaré luego, porque esto tiene su importancia. Puedo subir una foto, en este caso no he subido, porque normalmente yo esta cuenta no la suelo usar, la que uso es la de administrador. Pero bueno, podría subir una foto, etc. Recibir notificaciones sobre mis objetos. Si yo publico algún objeto, puedo recibir notificaciones de cuánta gente la ha visto, la está usando, cuántas descargas ha habido. Lo de itineros de aprendizaje, luego os explico qué es eso. Veis que puedo cambiar la contraseña, por lo tanto, esa contraseña que os he puesto, la cambiáis, pero ya. Bien, claro, os dice que si no rellena los campos de la contraseña, se mantendrá lo que ya tiene. Ojo, os habéis fijado que al pinchar se ha puesto en gris. Bueno, lo que vale es que al principio estaba en blanco. Normalmente el gris quiere decir que no lo puedes cambiar, y el blanco sí lo puedes cambiar. Pero claro, en cuanto pincho se pone en gris, porque se supone que lo cambias, que las cambio y te dice, bueno, ya las has hecho. Pero bueno, me permite cambiarlo. Ay, quería que me había cambiado, no, no, el tipo de catalogador quiero tenerlo en básico, quería que me lo había cambiado. Y de empaquetador, también. Bien, ah, bueno, pero es igual que os voy a enseñar demasiado. Lo cambio a básico. Quiero que se vea en este, más o menos, se ve que lo he cambiado en uno y no lo he cambiado en el otro. Lo he cambiado en empaquetador y no en catalogador. Y es que no quiero liaros, quiero que veáis como vais a ver vosotros. Si no, igual os asustáis. Bueno, aquí tenéis para hacer búsqueda taxonómica, que es como la que se puede hacer en el buscador normal. Esto antes estaba cerrado solamente para usuarios registrados. Desde agregados está, para todo el mundo también lo tienen sin ser registrado. Yo puedo decir si en todo agrega o en Navarra, y puedo decidir por el tipo de nivel. Por el nivel educativo sería el más lógico, o por álvaro curricular. Por álvaro curricular, pues se podría hacer otro. Ojo, aquí esto depende mucho de si la gente ha catalogado bien, mal, si ha rellenado estos campos. Es decir, normalmente cuando busquéis por búsqueda taxonómica, seguramente encontraréis más rápido algunas cosas. Pero también os vais a encontrar que va a haber cosas que no esto. Pachicu. Sí, creo que Luis se pone en contacto con nosotros. ¿Le puedes contestar en el chat? ¿El que es Luis? Pues yo no lo veo. ¿Entonces ha puesto en contacto conmigo? No. Pues eso, claro. Sí, yo creo que sí. Yo tengo unos cuantos, pero no sé si me están leyendo. A ver, voy a contestarle a Pedro. Tú vete contestándoles, ¿de acuerdo? Yo continúa mientras tanto. Bien, decía, os comentaba que esto es para hacer búsquedas más o menos como las que vimos. Entonces, bueno, va más paso a paso, pero viene a ser lo mismo. No salen muchos objetos y que también hemos pedido solo una barra y no están todos bien clasificados. La carpeta personal, bueno, aquí tengo varias cosas. Yo quería haberme, he creado uno nuevo para que os apareciera vacío. Estos son objetos que puedes crear tú o puedes haber creado. Puedes verlos publicados, aquí no hay ninguno. Y autopublicados tampoco he creado ninguno porque eso los he vaciado antes y por tanto no hay nada propuestos, no hay ninguno. Y compartidos, sí que tengo compartidos, pero ya los descompartiré. No quería, esto también me dejo sin limpiar. Es que ya digo que iba a usar otro, pero como no me ha dejado por el correo que estaba ahí usado, pues nada. Bien, entonces, estos objetos yo los puedo utilizar tranquilamente en cualquier momento. Es decir, yo soy usuario de este registrado, tengo unos objetos que me he creado, no los he compartido con nadie, los tengo ahí. Igual los tengo todavía sin terminar de catalogar, pero los puedo usar. Entonces yo puedo coger y usarlos en mi aula, con una pizarra digital o lo que sea, sin ningún problema. Y como si estuvieran publicados y además van a funcionar con previsualizar. Por ejemplo, no me acuerdo esto de qué va, porque estos son ya más viejos que si son todos de prueba. Efectivamente, son solo fotos. Nada, no hay nada, un vídeo. Me saldrá por ahí. Son pruebas y nada más que pruebas. Pero bueno, me funcionaría igual que si lo tuviera publicado, aunque no esté terminado de empaquetar, si he hecho el mínimo. Bien, ¿qué más cosas puedo hacer? Pues fijaros, puedo, como veis, compartir. Puedo compartir, aparte que los puedo descargar o previsualizar. Igual muchos de estos son que han compartido conmigo, ahora que lo pienso. Porque a mí no me suena haber hecho nada de agudo. Y puedo compartir, puedo pasármelos a mi carpeta personal, si me los han compartido otros, etc. Sí, mira, por ejemplo, Lourdes Mono, a estos de algún curso pasado, que me los han compartido a mí. Podría previsualizarlos y podría pasármelos a mi esto. Bien, vamos a ver cómo creamos un objeto. Ya veis un poco para que puede servirnos esto. Pero antes de crear el objeto, quiero que veáis otra vez, volvemos a la portada, esto que viene aquí de itinerarios de aprendizaje. Estos son itinerarios que han creado otros compañeros. Últimas modificaciones, mi itinerario en agrega 2. Bueno, pues será alguna prueba que ha hecho de algún otro curso que también se están haciendo. Entonces, bueno, pues ha puesto aquí producto de división de una medida de capacidad por un número natural. Introducción a las fracciones, es decir, puede poner todo un itinerario que va a usar después en una clase o que simplemente los quiere compartir o lo que sea. Y lo que es interesante, nos da código, que esto ya os sonará, para insertar o para compartir todo el itinerario, con todos sus objetos propios o ajenos. Bien, vuelvo a la portada, vuelvo a ir a carpeta personal. Y voy a lo que es crear objeto. Para crear objeto, lo primero que tengo que hacer es crear un título. Lógicamente, cuando voy a crear un objeto, un objeto, es porque ya tengo mis actividades o mi unidad didáctica, si es una unidad didáctica, o mi curso, si soy ya tan lanzado que incluso hago cursos, o si es simplemente una fotografía o un vídeo, que también puede ser, pues bueno, ya lo tengo preparado, sé lo que quiero y sé qué nombre ponerle. Mirad, yo aquí he preparado, he preparado desde algo muy sencillo, como una foto que saqué el año pasado, el Castillo de la Barre, a tareas, los que habéis presentado tareas que habéis hecho ya, pues algunas de ellas, para ver si me da tiempo a usar alguna de ellas, para que veáis cómo se hace. Me he puesto un poco el tipo, porque esta de JCLIP, por ejemplo, es interesante, porque se hace un poco distinto, las que son SCORP, para enseñaros si da tiempo, pues por ejemplo, cómo se utiliza en una aula virtual, lo fácil que es, y bueno, y los EXE, pues para hacer con algún EXE. Bien, hay un Hot Potatoes y hay alguna de Ardora, que bueno, ya os comentaré también, porque algunos, os tengo que hacer algunos comentarios, para que completéis, porque falta alguna cosilla. Bien, yo voy a coger con ese del Castillo de la Barre, y le voy a dar como título, pues Castillo de la Barre. No sé si conocéis el Castillo de la Barre, es un castillo que está en Huesca, en la provincia de Huesca, que ese castillo estaba entonces en la frontera de Navarra, cuando se edificó, pues fue yo creo que uno de los últimos reyes de Navarra que todavía tuvieron esa zona, antes de que fuera Aragón, y esto siempre ha sido del reino de Aragón, como es lógico. Es un castillo muy bonito. Entonces le voy a poner, Castillo de la Barre, simplemente va a ser una foto, nada más. Para hacer una cosa súper sencilla, la primera. Bien, cuando entráis, lo primero que veis es archivos, recursos, organizaciones, submanifiestos, algunas palabrejas que asustan, no os asustéis. Y un nombre aquí que también asusta, pues tampoco os asustéis. Aquí pone como una especie de carpeta, es una carpeta, y pone un número, o sea, un OD y un número en hexadecimal, larguísimo, y que no tenemos ni por qué sabernos, ni por qué asustarnos. Simplemente es la ruta por la cual luego el sistema va a saber localizarlo, sin más. No nos tenemos que preocupar de más. Tenemos recursos que tendremos que crear, organizaciones, que ya veréis qué es eso, y lo de esos manifiestos, que no sé por qué me sale, porque no debería salir, pero bueno, en esto no nos vamos a meter. Es para agregar, esto es si subes varios paquetes y los vas a unir, que como tienen, los manifiestos son en realidad los metadatos, todo el conjunto de metadatos que tiene cada objeto, es decir, aquellas etiquetas, para que no me entendáis, y datos que le hemos puesto al objeto que estamos creando. Bien, pues nosotros vamos a jugar con archivos y con recursos. Pero antes de jugar con archivos y con recursos, claro, vais a decir, esto no acabo de entender, qué es esto de los archivos, qué es esto de los recursos. Pues yo voy a ir, me voy a dar otro salto, voy a volver a esta pestañita que hay aquí, voy a irme ya, por ejemplo, a este mismo, que no sé exactamente, bueno, vale, que es de un objeto que está publicado ahí, y voy a ir a previsualizarlo, para que os hagáis una idea. Bien, el objeto es este, vaya, por Dios. Le quito el sonido, vale, fijaros, le he dado aquí para extenderse, y tenemos un menú, una estructura, y los objetos. Entonces, lo mismo que tenemos una estructura, y tenemos, o sea, una estructura, un menú y unos objetos, esto vendría a equivaler, a grosso modo, no es exactamente igual, no es lo mismo, pero con recursos, será un poco, con esto nos va a permitir, el crear ese, ese, se diré, esa especie de menú, que tenemos a la izquierda, y los archivos, van a ser todo lo que subamos, que vamos a crear, carpetas y archivos, pero que va a ser lo que se va a ver, a la derecha, ya veremos que solamente llamaremos, a uno de ellos, y ese ya llamará a los demás, pero bueno, podemos ver por carpeta, o podemos ver por árbol, pero bueno, de momento no podemos ver nada. Bien, yo lo primero que voy a hacer, es subir los archivos, si no es más que un objeto, pues bueno, podemos coger y directamente, directamente, importar el archivo, al raíz, pero bueno, suele ser buena, buena, política, en los sitios, no dejar nada, sobre todo, si vas a utilizar muchos archivos, no dejar nada en el raíz, no clasificar y organizar por carpetas, porque luego es mucho más fácil, encontrar las cosas, sobre todo, si vas a hacer algún cambio posterior, por eso, aunque solo sea un archivo, el que voy a subirlo, pero también para que veáis, cómo funciona, le voy a dar a crear carpeta, va a crear la carpeta, va a ser, pues yo que sé, se va a llamarlo ARRI, o mejor, se va a llamar fotos, imagínate que en el futuro, voy a añadir más fotos del castillo, pues, para un nuevo ODE, o para este mismo, cuando lo vaya a publicar definitivamente, pincho en fotos, y digo ahora, importar archivo, bueno, y aquí esto, os va a chocar también un poquito, aparece, tres, una de las características que tiene este, este, programa, vamos a llamarle así, es que, no puede subir los archivos más que de uno en uno, como ocurre en el 90% de las páginas web, y como ocurría en el 100%, hace no más de un año, porque yo creo que el primero que ha puesto para subir varios archivos, incluso carpetas a la vez, ha sido Google, no sé si habría habido alguna otra plataforma anterior, por lo menos yo en estos momentos no caigo, entonces, subes archivos únicos, pero es que ocurre si quieres subir muchos archivos, pues normalmente los comprimes en un zip, pero ¿qué ocurre? si yo subo un archivo comprimido en un zip, hay diferencia, puede ser que yo quiera ese archivo, para que se desempaquete, y por lo tanto, para utilizarlos sueltos, no en un archivo zip, o puedo querer que ese archivo, esté así empaquetado, para que funcione, eso os lo digo porque, por ejemplo, si queréis subir, un objeto creado con jclick, tendríais que subirlo empaquetado en zip, y que no se descomprima, por eso tiene, subir el archivo, subir el conjunto de archivos, y ojo, esto es nuevo, esto antes no lo tenía, subir imagen del ODE, ¿qué significa esto? voy a volver a lo del buscador, la ficha de cada ODE, tiene una imagen, esa imagen, según sea el objeto, el sistema lo pone automáticamente, coge una imagen del objeto, y la pone automáticamente, y pone una imagen, pero hay objetos, por ejemplo, un PDF, o un objeto puede ser una página web, porque también se puede empaquetar, empaquetar una página web, nosotros tenemos varias empaquetadas, ya os pondré algún ejemplo luego, entonces, ¿qué ocurre? entonces no se genera esa imagen, esa imagen la puede añadir en cualquier momento, el usuario que la ha creado, si está logueado como tal usuario, o el administrador de la plataforma, pero claro, si es el administrador, pondrá la que él quiera, entonces, aquí tienes la posibilidad, de subir también, la imagen de ese ODE, entonces, yo no lo voy a hacer, voy a subir el archivo único, como sé que es una foto, normalmente lo cogerá, por defecto, ojo, no lo hace automáticamente, la primera vez que lo, que se haga bastante publicado, no lo hará, entonces, es más, voy a hacer, las dos cosas, voy a subir la imagen del ODE, y en este otro, voy a subir, un archivo único, vamos a seleccionar archivos, yo busco, el sitio donde tengo guardados, que es una ruta un poco larga, vamos a ver, aquí está, bien, y esta misma, la subiré, como objeto, como archivo, las dos, es la misma en realidad, pero bueno, le digo, aceptar, y de esta forma, sí que puedo subir dos, me sube este uno, este me sube otro, y podría subir hasta un tercero, pero más no podría, voy a aceptar, y ahora los está subiendo, es un poco pesada, porque es una imagen de 5 megas y pico, y por eso le va a costar un poquito, pero bueno, tengo una buena, está ya el 17%, el 19%, me está diciendo que no sea suficiente para obtener una experiencia óptima, Adobe Connect, pues debería, debe ser igual por la subida, ¿me oís ahora bien? Yo te oigo bien todo el rato, no es por el mensaje que he visto, que claro, estar ocupando ancho de banda de subida, me avisa de que puede haber problema, entonces digo, por si acaso, se te está escuchando bien, el 56%, mientras lo va haciendo, repito, nosotros vamos a funcionar fundamentalmente con archivos recursos, y luego ya llegaremos a organizaciones, lo de los submanifiestos es ya cuando subamos cosas más complejas, y vais a ver que no es tan complicado, resulta un poco, al principio dices, es esto que es, pero es más fácil de lo que parece, porque eso sí, hay que tener buen ancho de banda también de subida, y eso no tenemos yo creo que ninguno, bueno, lleva el 93%, 94%, 95%, 100%. Sí, Fernando, mientras, una pregunta, hay un solo participante que no está pudiendo entrar, que es Iñaki Mayora, te suena que la hayas dado de alta, bueno, se acaba de subir, me vais a permitir, perdón un momentillo, voy a mirar, a ver, espera, pero es que he cerrado el otro, ¿ves? ¿este aquí? ahí me he metido, este no quiero aquí, ¿dónde hace? vamos a ver, aquí, como has dicho, Iñaki Mayora, ¿no? Mayora, sí, claro, perdonaréis, ¿eh? segundo, no sé quién decía, cosas del directo, mira, ahora está comentando María del Rosario González, que tampoco él ya ha podido entrar, yo voy a coger, voy a volver a poner la contraseña, otra contraseña nueva, no, aquí no, me estoy confundiendo, eh, un momentico, que lo busque el usuario, buscar, por si acaso me he confundido la contraseña, igual me he confundido antes, y esa ha sido la causa, lo estoy simplemente actualizando, bien, ya lo tengo actualizado, y ahora, a ver, está en el aula, así, aquí, aquí, ya te veo, sí, 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 comenta aquí que si no lo resolvemos al final, el mensaje privado, y entonces, vamos a ver, eso, sí, bien, a ver, que pongo, nombre de usuario, es lo que aparece primero, y el, con la contraseña, lo que aparece después, a Iñaki, a Iñaki, a Iñaki, a Iñaki, confunda, y se lo envía a otro, ¿lo ha recibido ya Iñaki? Bueno, yo voy a continuar, ¿eh? Vale, mientras tanto, pues le intentas ayudar a, vale, eso es, vale, vale, muy bien, a ver, entonces, decía, tenemos subida, la, el, el archivo, Castillo de, vaya, le he llamado, Castillo, Castillo de loarre, y fotos, fijaros, como lo tengo mal llamado, le puedo renombrar, tengo aquí a la derecha, renombrar, las acciones que se pueden hacer, con lo que hay a la izquierda, las puedo hacer, me aparecen siempre a la derecha, si hubiera más, me aparecerían aquí, más cosas que podría hacer, le voy a decir renombrar, para que esto no se llame Castillo, sino Castillo, aceptar, algo incorrecto, ¿qué pasa ahí que hay incorrecto? Castillo, bueno, carácter de subrayado, vale, vamos a ponérselo, cuando haces el cambio, lo admite, admite con espacios, para subir, pero cuando lo quiere renombrar, no admite espacios, vale, bien, recursos, vamos a crear un recurso, ¿qué recursos vamos a crear? bueno, pues yo crearía un recurso, pone Asset y Esco, lo que tenemos que hacer es, el recurso Asset, Asset quiere decir, que se va a ejecutar, en la web, le digo, continuar, y me dice, archivo, no hay ningún archivo seleccionado, archivo principal, no se ha seleccionado archivo principal, dependencias, no existen dependencias, bueno, vamos por partes, hay solo un archivo, luego entonces, yo tengo que añadir archivo, ¿de dónde se ha añadido el archivo? si ya lo tengo añadido, pues al darle, ya veis que me va, a lo que hay en archivos, me muestra lo que hay en archivos, yo marcaría, si hubiera varios archivos, elegiría cuál, marcaría ahí, y seleccionaría, ya tengo, archivos seleccionados, para asociar al recurso, pues ese, no hay más que uno, uno, y, ya lo tenemos, vista por carpeta, vista por árbol, bien, ¿esto funcionaría ya? pues puede que sí, puede que no, no hay organizaciones, siempre tiene que haber una organización, la tabla de contenidos, es eso que nos va a salir, en la parte izquierda, entonces, la hay, es la que pone que se llama, tabla de contenidos, yo le podría cambiar, y podría renombrarle, y llamarle, en vez de tabla de contenidos, fotos, del, castillo, de Loarre, ¿vale? aceptar, ¿vale? pues ya tenemos, una vez que hayamos hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que, guardar, para por si acaso, porque si yo ahora, me fuera a, este, cerrar a esta pestaña, perdería todo lo que he hecho, guardar, siempre lo primero, los datos se han guardado correctamente, podemos darle, a validar, validar, me va a decir, qué cosas me faltan, me va a dar un error, ¿eh? pero, vamos a ver, qué me dice al validar, el objeto no valida correctamente, ya os he dicho, que iba a dar un error, al menos un elemento ítem, es obligatorio, dentro de una organización, error de Lómez, metadatos incorrectos, bueno, esto se está refiriendo, a la catalogación, no se asuste lo de Lómez, es el estándar que se utiliza, y la palabra metadatos, pues es, pues bueno, los datos que vamos a meter, en el catálogo, pero sí que me está diciendo, que algo, algo, no es, me ha fallado, o sea, hemos puesto la organización, pero no hemos metido ningún ítem, vamos a ver, volvamos a organizaciones, volvamos a, fotos del castillo de Barre, que no lo habíamos abierto, y efectivamente, aquí me dice, no hay elementos, pues, ¿qué tenemos que hacer? crear elemento, entonces, un nombre para identificar el elemento, ¿el tipo de elemento que desea crear? ninguno, recursos, un manifiesto, visible o no visible, vale, pues yo voy a poner, decir que lo que va a crear, es un recurso, y el nombre, pues, y lo demás, me olvido, no os preocupéis, que esto ya es más avanzado, esto ya, no me voy a meter en ello, ya que se pone un curso muy avanzado, simplemente, continuar, y ahora me dice, no hay recursos que asociar, vale, hemos creado, la, si diré, hemos creado, la entrada de menú, para que me entendáis, y ahora tenemos que decir, qué es lo que se va a ver, cuando se pinche en esa entrada, bueno, pues entonces, tenemos que coger, y seleccionar, un recurso que se desea asociar, pero, y esto es lo que lleva a muchos a error, no se hace aquí, aquí yo no puedo hacer eso, tengo que venir otra vez, a recursos, recursos, por cierto, no había creado el recurso yo, ya que lo había creado antes, pues, crear recurso, asset, continuar, añadir archivos, si lo creo, lo habría aceptado, añadir archivos, seleccionar, finalizar asociación, ya, se da el fallo, y aceptar, bueno, vale, fijaros que ahí ya me aparece, modificar, metadatos, si vengo a organizaciones, foto del castillo, ya tenemos, aquí puestos fotos del castillo del hogar, y dentro de fotos del castillo del hogar, pues, le doy, y no hace nada, porque no tiene que hacer nada, realmente, bien, vamos a ver, voy a guardarlo, por si acaso, o sea, voy a validarlo, me dice, al menos un objeto ítem es obligatorio dentro de una organización, pues, eso ya lo había hecho, crear, ya está, ya está, ya está, metadatos, no tiene que haber ninguno, porque todavía no hemos metido nada, efectivamente, cursos, está aquí, si vos, está todo correcto, organización, defecto, se me olvidaba eso, organización por defecto, siempre hay algo que se olvida, guardo, lo valido, sigue diciendo lo mismo, revisualizar, si funciona, no funciona, no funciona, bueno, cuando tengáis dudas de todo esto, yo, evidentemente, me he perdido, no entiendo, porque he hecho 50.000, pero algo me estoy olvidando, ¿qué hacer? Debes ir a la zona de organizaciones, y pulsar sobre la organización, tabla de contenidos, solo que quieres alinear el elemento, una vez ahí, debes pulsar, crear elemento, pero eso ya está hecho, ahora, ahora me sale, vale, crear elemento, esto lo había hecho también yo antes, recurso, castillo, castillo, lo arre, continuar, aceptar, parece que ahora sí, evidentemente me había olvidado de aceptar antes, vale, y ahora sí tiene que, ese error tiene que haber desaparecido, perfecto, ya solo está el de metadatos, y si le doy a previsualizar, me aparece, castillo, lo arre, que al darle me tiene que aparecer la foto, está costando, igual por haberlo puesto tan, tan pesada, no ha valido correctamente, bueno, vamos a ver, si vos, está todo correcto, fotos y el castillo, recursos, castillo, lo arre, jpg, perfecto, dentro de fotos, organizaciones, foto del castillo, lo arre, castillo, lo arre, aclaro, y me falta algo importante, qué elemento hay dentro del castillo, lo arre, recursos, tendría que estar, castillo, lo arre, vale, ¿estáis viendo o no? ¿estáis viendo o no? esto no hay que poner a nada, o sea que, esto no hay que poner a nada, o sea que, castillo, el barre, la vez, lo vuelvo a hacer, aceptar, ahora me aparece el B, se me había olvidado el marcar, el marcarlo, ya podéis, perdonad, pero estoy muy despisto hoy, por lo que veo, y ya funciona, vale, perdonad, bueno, con eso estaría creado el objeto, el objeto ya funciona, si no cometemos todos los despistes que he tenido, bien, a continuación, tendríamos que catalogarlo, si lo quisiéramos publicar, necesitamos catalogarlo, ¿por qué el catalogar? pues para que sea fácilmente buscable, cuantos más datos demos, mejor, la catalogación que vais a tener, es una catalogación básica, sencilla, pero aún así, vais a tener que meter, podéis poder meter bastantes cosillas, primero y obligatorio, el idioma, ¿en qué idioma está? bueno, está en idioma castellano, se puede meter en más idiomas, lógicamente, porque es que, si diré, una foto no tiene idioma, pero bueno, le ponemos como idioma castellano, descripción, pues, foto, tipo de recurso, tendríamos que decir, qué tipo de recurso se trata, en este caso, es una fotografía, idioma del destinatario, pues, lo mismo, habría que elegir el idioma, y ponerlo, fijaros, qué pasa si no pongo, idioma, aquí, y si no pongo idioma, aquí, y le digo, validar metadatos, que aparece aquí abajo, siempre hay que validar, para ver, si está todo bien, el idioma es obligatorio, y el idioma del destinatario, es obligatorio, nos da siempre, un error, se lo ponemos, aunque sea una fotografía, aquí, en más acciones, traducir, exportar, importar, se podría traducir y crear copias, para otros, 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 si diré, y otros, otros idiomas, ¿qué más cosas tenemos que hacer? No ha sido seleccionado ningún, este, nodo curricular, aunque no lo, seleccionemos, si yo valido, como he hecho lo mínimo, esta es, la catalogación mínima, que se, tiene que hacer, menos que esto no se puede, volver, le diríamos, podemos validar, datos y ya nos valdría, pero si nosotros queremos dar más datos, podemos decir árbol curricular, y en el árbol curricular, de Colaloe de 2006, igual con la ley que nos quieren meter ahora, habrá que esto que modificar, con un poco de suerte, no, no llega en efecto, bueno, pues a lo que iba, tendréis que elegir, para qué, qué, curso, qué tal, lógicamente en una foto, esto no tiene mucho sentido, pero imaginaros, que fuera algo ya más, más como, pues bueno, para educación primaria, imaginaros, para el tercer ciclo, para dentro del tercer ciclo, pues yo que sé, es algo de educación física, que eso a, para chicos le gusta, actividad física y salud, y le diríamos asociar, no lo voy a hacer en este caso, cancelar, yo en este caso con esto, habría terminado, ojo, todo no, porque mientras no acepte, lo pierdo, he hecho lo mínimo, vosotros diréis, bueno, y si esto se publica, se va a publicar, con, con, con tan pocos datos, bueno, si esto, lo mandáis para publicar, lo tenéis que proponer, para publicación, lo vamos a ver ahora, y entonces pasará por un catalogador, y luego por un publicador, que tendrán que dar el visto bueno, ¿qué hace el catalogador? ve, si se puede completar, el catálogo que han hecho, si es correcto, pues bueno, será correcto, si ha sido básico, si es un catalogador avanzado, es que puede haberlo presentado, muy completo, y pondrá, pues todos los datos, que, que parezca, es bastante, es muy complejo, el catalogador avanzado, por eso no lo voy a meter, porque tampoco es objeto, de este curso, un curso de agrega, sí que, que os lo enseñaría, pero este no es, no es curso de agrega exactamente, entonces, hay que decirle que sí, que se, que se asocie la catalogación, con ese objeto digital, si le decidimos que no, tendremos guardado, esa catalogación, pero aparte de, vamos a decirle que sí, porque lógicamente, va con él, y con esto, estaría, completo, y hecho, cerramos, para salir del editor, fijaros, que tenemos catalogar, previsualizar, validar, y guardar, pues hemos usado los cuatro, sin querer, y estos tres, para hacer, yo luego voy a hacer ahora, otro, más complejo, le doy a cerrar, desea guardar los cambios realizados, por si acaso sí, y me aparece, castillo de Loarre, si quiero previsualizarlo, pues ahí lo tengo, si hubiera más cosas, como no hay más que esa foto, es esa foto, es un media, y ahora, ¿qué puedo hacer yo con este objeto? voy a volver ahí, bueno, mejor cierro, voy a cerrar, tengo muchas ventanas abiertas, menos estos dos, que los voy a dejar, bien, ¿qué puedo hacer? fijaros que aquí me ha aparecido, el objeto, que dice que tiene 5,72 megas, porque es que la fotito, además, será de 5,7, podemos descargarlo, podemos proponerlo, proponerlo, es decir, quiero proponer para que lo publiquen, para que cualquiera, cualquier persona, pueda verlo, bien, si lo publico, y me lo publican, me aparecería aquí en publicados, pero puedo hacer algo, más curioso, esto sería para que me lo publiquen, a la plataforma agregada, pero puedo autopublicarlo, y dices, ¿y eso? ¿qué es eso de autopublicarlo? ahora no tengo ninguno, lo voy a autopublicar, al autopublicarlo, hago que se pueda ver, sin necesidad, de estar loggeado, es decir, me va a dar una URL, me va a dar, unos códigos, lo voy a poder compartir, con quien quiera, pero no va a aparecer, en los buscadores, y no va a aparecer, tampoco en el buscador de agrega, y dices, bueno, ¿y esto para qué puede servir? bueno, pues puede servir, porque es un objeto, que lo quiero utilizar, en un ambiente más restringido, pero, no quiero que esté publicado, totalmente, por la razón que sea, os voy a decir una cosa, una vez que lo autopublicas, el administrador, pudiera, podría despublicarlo, si contraviene, un derecho de autor, evidente, pues, pues igual habría que despublicarlo, ¿en qué casos habría que despublicarlo? pues por ejemplo, si hay de por medio, una editorial, si hay de por medio, una editorial, la editorial está expresamente prohibido, por, por, no entrar ni en el derecho de cita, por la legislación española, entonces, aunque sea un ambiente más restringido, de alguna forma, está publicado en la web, entonces, habría que despublicarlo, pero claro, eso como no lo, bueno, no lo controla, lo controlas, si alguien ve algo que atenta contra él, puede decir, he encontrado esto como uso inapropiado, y entonces, pues habría que estudiarlo, si tiene razón, y si tiene razón, quitarlo, fijaros que esta semana, ha habido, con la Universidad de Barcelona, ha sido denunciada, por la Federación, bueno, por la Asociación de Editores, y les va a caer una multa bastante grande, porque tenían dentro de Moodle, estaban ofreciendo, libros, editoriales, o materiales de editoriales, completos o parciales, porque había de todo, estaban ofreciendo a sus alumnos, los han denunciado, y van a tener que pagar, pues bastante, o sea, hay bastante, bastante jaleo con ello, o sea, que tener un poquito cuidado con, con eso, sí, ciertamente, es visible desde la Carta Nacional de Pamplona Huesca, la IERVE, bueno, a lo que iba, lo voy a autopublicar, si yo le doy a autopublicar, perdón, eso es cuando ya lo tengo publicado, vuelvo a personal, le doy aquí a autopublicar, bien, al autopublicar, me dice, que se tienen que aportar, solo contenidos que se adecuan a la normativa vigente, aquí esto no va a pasar por un catalogador, no va a pasar por un publicador, entonces, nosotros nos fiamos de ti, pero, tú te comprometes de que estás diciendo, que te estás responsabilizando de ello, vale, entonces, puede añadir algún comentario, si quiero, y siempre tendré que decir, he leído y acepto las condiciones, entonces, al darle a aceptar, automáticamente, se queda publicado, se ha autopublicado el ODE, si vengo a autopublicados, aquí lo tengo, puedo previsualizarlo, puedo despublicarlo, puedo ver el historial, si le doy a previsualizar, aquí ya, me va a aparecer lo de inapropiado, porque alguien lo podría encontrar, descargar, se va a aparecer aquí para compartir, con qué usuario me aparece, la URL, que como veis, es bastante, bastante larguilla, ¿vale? vale, bien, es decir, la forma como publicarla, voy a probar, porque esto me está llamando la atención, que parece que está aquí truncado, y, me parece a mí, efectivamente, no existe la plataforma, ya me parece a mí, eso no está saliendo bien, vamos a ver, abajo, me dice que no existe, por alguna razón, no se ha quedado bien, bueno, si le doy a cualquiera de estos, seguro que lo hará bien, vamos a ver si encuentro alguno que pudiera utilizar, pero no, no tengo preparado para utilizarlo, cosa que no quiero, cuidarlo, cuidarlo, bueno, en principio, con el auto publicado, debiera funcionar, si le doy ahí, esta es la dirección, con esa me sale, me vale, pero claro, es la que tendría que dar, pero me debería haber salido, en el de compartir, voy a abrir otro navegador distinto, voy a abrir Opera, y no estoy loggeado, se me abre la otra ventana, voy a verlo ahí, y sin estar loggeado, sabiendo la dirección, dirección muy larga, por cierto, tendríamos, el que podemos acceder a él, ya digo que, en el buscador de agrega, no aparecerá, y en los buscadores en general, tampoco, pero si alguien se sabe, la dirección, la puede usar, no solo eso, sino que, de paso aprovecho, para contaros, algo, que igual no conocéis, existen los acortadores, entonces, un acortador, muy interesante, es go, perdón, go.gl, es google, pero con un punto, y sin la e, este buscador, es un recortador, no necesito estar, no necesito estar, loggeado, o autentificado, como usuario de Google, para cortar una, una, una dirección, pero bueno, si estáis, con vuestro nombre de usuario, y contraseña de Google, siempre podéis acceder, a aquellos que habéis recortado, si no, una vez que tengáis el recorte, es para siempre, pero no podríais, ver, ni las estadísticas, de los que lo han usado, que lo, que lo hace, ni cuál era aquella, que recorté, ya no me acuerdo, cuál era, y lo di, lo perdí, pero bueno, si yo aquí a este, le pongo así, recórtalo, como no estoy identificado, pues me obliga, y no veo bien lo que pone ahí, voy a decir que quería otro, no sé si voy a acertar, no sé si voy a acertar, este está mejor, este está mejor, 138, espacio, S, A, y T mayúscula, perfecto, y este, simplemente con control C, como pone ahí, ya lo tendría copiado, fijaros, si yo pongo ahora esta, que ya es mucho más cortita, más llevadera, para enviar por correo, para ponerlo en, no sé, dentro de un módulo, que tengamos, o cualquier cosa de esas, pues ahí, ya tenemos, el castillo de loa, ¿vale? bien, voy a minimizar, en su caso, utilizo este navegador también, bien, volvamos a la carpeta personal, voy a hacer uno, un poco más complicado, voy a aprovechar, para crear un objeto, y de paso, repasamos un poquito, lo que hemos visto, tal vez, a ver si no me despisto, y le doy a guardar, cuando hay que darle a guardar, voy a dar a crear otro objeto, y esta vez voy a utilizar, un objeto propio, creado por uno de vosotros, no os preocupéis, que no me lo voy a apropiar, entonces, tengo aquí, y voy a, utilizar como, aprovechando que Luis, ha hecho de Xe, de Hot Potatoes, y de Ardora, tiene aquí, bueno, están, la verdad es que están muy bien, los de Ardora, tiene una navegación, o un inicio, o un siguiente, que se ha olvidado de, de adjuntar, pero bueno, es este, que tiene dos archivos, este es el de Hot Potatoes, vale, pues a ver, cómo lo hacemos, es, tipo página web, por tanto, el navegador va a funcionar perfectamente, ojo, es, este hard, quiere decir que es de Java, si no, está la máquina vector, la van a va a utilizar, pero yo creo que hoy día, todo el mundo la tenemos, para por si acaso, porque nos lo piden cantidad de programas, lo que sí, no va a funcionar, es en local, si vosotros creáis un objeto de este tipo, con Hot Potatoes, en local, no funciona, salvo, que vayáis al panel de control, al control de Java, y le quitáis la protección que tiene, y le decís que, que vamos, que no, que deje pasar todo, porque lo que hay en local, no suele dejar funcionar, pero en online sí, entonces, como este lo vamos a subir a online, pues bueno, no hay problema, y así veis, como hacemos, cuando hay más de un objeto, no quiero meter con muchos, me viene de maravilla, y de paso, es algo que, si a Luis le interesa, lo puede hacer, en cualquier momento, bien, crearíamos el título, voy a poner el mismo título, que ha puesto él, ahorcado electricidad, bueno, pues, electricidad, bien, luego, por ejemplo, digo que, luego esto yo, los borraré todos, vale, empezamos como antes, me aparece lo del ODE, y que no hay archivos, voy a crear la carpeta, y le voy a llamar la carpeta, pues yo que sé, pues una carpeta, ahorcado, porque imaginaros que, fuera a hacer con más cosas, me da igual, para que así veamos todo el proceso, dentro de la carpeta, estamos ya en ella, he pinchado, y es que ya aparece aquí en él, diría, importar archivo, y en este caso, como son dos archivos, pues bueno, voy a decir, seleccionar archivo, es de Luis, no te importa Luis, que esté utilizando tu trabajillo, que me suba el htm, abrir, en el otro, seleccionar otro archivo, que me suba el hard, abrir, y le decimos, aceptar, ya están los dos ahí, vale, vamos a crear el recurso, hay que crear un recurso siempre, crear recurso, es de tipo asset, continuar, añadir archivos, bueno, vamos a añadir los archivos, pues hay que añadir, los dos, es que podríamos tener varios recursos, y unos recursos, este con una organización, otros con otra, otros con otra, le decimos, pues seleccionar, vale, bien, finalizamos la asociación, pues sí, pero no hemos acabado, fijaros, abajo, archivo principal, aquí hay más de un archivo, no se ha seleccionado el archivo principal, pues decimos, seleccionar archivo, y decimos, el principal es el htm, que es el que va a leer, porque el otro es leído por ese, pues aceptar, como veis, es un paso más que el anterior, que era solo uno, y esto, si hubiera 20, pues serían los 20, ¿añadir dependencias? no, no hay dependencias de ningún tipo, bien, aceptar, recordad que si tenéis dudas, siempre hay aquí un, ¿qué debo hacer? que os lo va a decir siempre, paso a paso, vale, decimos, aceptar, es lo que he hecho antes, cuando ya no entendía, que era lo que me fallaba, vale, en teoría, esto ya estaría, lo de los recursos, vamos a repasarlo, bueno, no tengo, ejecutar siempre en este sitio, vale, sí, ejecutar java, los famosos permisos, vale, vamos a probar, que efectivamente, comenzar, perfecto, funciona perfectamente, bien, organizaciones, tabla de contenidos, vale, pues, la voy a renombrar, voy a llamar electricidad, electricidad, aceptar, crear organización, tenemos aquí, la organización, nombre para identificar la organización, no, espera, me he confundido, perdonad, esto, ya que con una me vale, elimino, fuera, hasta electricidad, dentro es de organización de efecto, la de electricidad, no hay otra, si hubiera varias, tenemos que decir cuál era por defecto, y, de momento, ahora, si yo le doy a ella, es cuando hay que meter, crear el elemento, vamos a crear el elemento, decimos que es un recurso, y le damos un nombre, entonces, juego del ahorcado, por ejemplo, decimos continuar, vale, y, que me había olvidado antes, marcarlo ahí, pues me había fallado, y aceptar, vale, ya está, tengo aquí recursos, archivos, organizaciones, teoría, esto ya debía estar, le falta algo más, juego del ahorcado, elementos, crear elemento, y el elemento, bueno, otra vez, es que, lo he nombrado mal, bueno, luego lo cambio los nombres, posible, pum, pum, continuar, marcado, marcado electricidad, vale, lo guardo todo por si acaso, y lo valido, y me dice que es todo perfecto, solamente los metadatos, porque no empezaba a hacerlos, y al otro es igual que el anterior, catalogar, en este caso, electricidad, juego del ahorcado, idioma castellano, descripción, pues no sé, qué descripción le ponemos, Luis, bueno, 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 Adivina palabras sobre la electricidad. Perfecto, entonces el título Adivina palabras Tipo de recurso, en este caso ya es distinto, en este caso tendríamos que ver actividad de discusión, animación, audio compuesto, tabulación, texto, nada, no se cree, tan, 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 hay para abajo, hay un montón, hay miércoles que le he dado. Hasta que busque, bueno, juego didáctico, podría ser, podría ser un juego didáctico, podría ser, un juego didáctico nos valdría. Idioma del destinatario, castellano. Y aquí por ejemplo sí le podemos poner algo curricular. A ver, ¿para qué nivel le ponemos? Infantil, primaria, secundaria, formación profesional, primaria. Dentro del primaria, tercer ciclo. Y dentro del tercer ciclo, pues evidentemente conocimiento del medio, supongo. ¿No? Es lógico. Dentro del conocimiento del medio, el entorno, el mundo, la salud, personas, cambios, materia y energía. ¿Materia y energía o el entorno? No tiene energía, ¿no? Podríamos dejarlo hasta aquí, pero bueno. Vale, y le decimos asociar. En este caso, ojo, esto es lo que quería que se viera. Con esto no lo hemos hecho, no lo hemos asociado todavía. Hemos creado la asociación. Esta es una complejidad que yo esperaba que algún día desapareciera, que una vez que lo hicieras, plan, ya se quedara automáticamente. Pero si no le das y lo marcas, es como si no hubieras hecho nada. Os aviso. Si os ponéis, llegáis aquí, ponéis, que podéis poner varias, ¿eh? Porque puede ser para ese, puede ser, por ejemplo, igual también para el segundo ciclo. Podríamos añadir varias. Pero si no las marcas, no nos funciona. Siempre acordaros de validar metadatos, para por si acaso, la catalogación es válida. Volver. Y siempre acordaros de aceptar. ¿Desea asociar la calculación? Sí. Entonces, ya lo tendríamos hecho. Ya puedo cerrar. Y aquí, bueno, guardad por si acaso sí. Y aquí tendríamos, adivina palabras sobre la electricidad, sería el objeto. Si le damos a previsualidad, zar, pum, le aparece ahí, adivina las siguientes palabras, ejecutar, porque es un Java. Pinché aquí, mesa, electricidad, juego del ahorcado, ahorcado. Y en realidad hubiera hecho electricidad, igual actividades. Yo he dicho que antes, que no lo he puesto bien, sería electricidad, actividades, dentro de las actividades, juego del ahorcado. O lo que queramos. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, imaginaros que yo ahora no solamente quiero, quisiera, lo voy a proponer, pero no lo voy a publicar. No te preocupes, Luis. Que eso, solo si lo propones tú, te lo publicaré. Pero no voy a ser osado, porque además aparecería como que lo he creado yo. Lo lógico sería que el que lo cree, lo publique. Porque entonces aparecería él como el autor, que es lo lógico. Si yo dijera proponerlo, imaginar, vamos a ver, este, descargar, proponer, autopublicar, previsualizar, catalogar, modificar, eliminar. Bueno, imaginaros, vamos a ver, lo voy a descargar como un score. Si le doy a descargar, me aparece lo que aparecía. Para utilizar en el aula, HTML, que me funcionará dándole. Que quiero descargar los contenidos y metadatos porque es para reutilizar y no sé qué otras cosas. Pues le doy ahí, lo normal sería HTML. Que lo voy a usar en una aula virtual en un Moodle. 2004 es el recomendado. Es un Moodle viejo, pues sin submanifiesto. Además, no hemos hecho esos manifiestos, por lo tanto, nos valdría. Si yo lo quiero utilizar en el aula Moodle, yo lo descargaría así. Si yo quiero usar como HTML, lo descargaría así. En los dos casos van a ser un zip, pero van a ser un zip diferente. En el primer, será un zip que tiene un archivo index.htm y una carpeta con el contenido. Y en el segundo, va a ser un zip que tiene todos los datos que necesita el formato SCORE. Esto es lo que haríamos si lo vamos a descargar. Voy a volver. Si le doy a proponer, me sale lo de antes. Y tendría que aceptar las condiciones como antes. Normalmente, si no decimos nada, se va a publicar con una licencia, Creative Commons, Atribución, No Comercial, Compartir Entre Iguales. Sería bueno, si vais a hacer una publicación, sería bueno que hicierais una paginita que no cuesta nada, en un PDF, lo queréis con el OpenOffice o con Word o con Gmail y lo convertís a PDF, pues una paginita en la que ponga datos vuestros, datos del objeto. Pues, por ejemplo, licencia, autor, fulanito de tal. Datos que queráis que se tengan en cuenta a la hora de compartirlo, si son más que los que normalmente se utilizan. O simplemente queréis que aparezcan, porque en ese objeto aparecerían. Y podríamos hacer una entrada, una organización para que al pinchar ahí saliera eso. Sería hacer otra organización. Bien, lo propondríamos y se quedaría a la espera. ¿A la espera de qué? De que un catalogador lo revise, mejore el catálogo si puede mejorarlo o le dé el visto bueno y después que un publicador lo publique. El publicador normalmente va a mirar, pues bueno, que tenga un mínimo de calidad, que no sea una tontería total, pero bueno, normalmente se acepta casi todo porque casi todo suele valer y suele venir bien. Pero va a mirar también cosas de, oye, esto canta, esto es de una editorial, esto no puedo meterlo. O esto es una foto que está en internet pero que tiene unos derechos de autor como una catedral. Bueno, entonces ya igual sencillamente lo rechazaría con un comentario diciendo si cambia hasta la imagen y cambia hasta la otra, te lo publico. Cosas de ese tipo. Vale, muy bien. Pues esto sería el caso de, bueno, más de un archivo. Y además me está funcionando este a pesar de ser Java porque no lo estoy usando en local. Si lo usáis en local, en Java os va a pasar eso. Lo mismo también os va a pasar con algunos formatos de flash, que si utilizáis en local os va a dar un error, una autorización, sobre todo si son un flash antiguo. Voy a tenerlo en cuenta, el tema de la seguridad está cada día más... Bueno, voy a cancelar porque no voy a proponerlo. Voy a crear otro objeto, pero este va a ser más curioso. Otra compañera vuestra ha creado con Java, yo con Java, con Jclick, que también es Java, pero tiene una complejidad un poquito mayor. Mira, ¿dónde estás? Aquí, sesión 5, área 10, pum, pum. Vale, Esther Miquio. ¿Estás por ahí, no, Esther? Puedo que sí. No tendrás tampoco problema... Es que no sé si está, Esther. Sí está, sí. No tendrás tampoco ningún problema, ¿no? A que lo miremos. Bueno, aquí me he sacado fuera este, de todos los que tenías, porque en realidad me he dado cuenta que, aunque tienen nombres distintos, en realidad se repiten. Y en realidad tenía que ser animales, todos, porque son los tres. Se ve que hiciste uno de gato, otro de vaca y otro de perro. Y luego hiciste su no común y al final se te lió la cosa. Pero con uno no nos basta, que es este. Bueno, este en principio yo no puedo hacer nada. Ay, espera, que quité el Jclick de aquí. Voy a tener que instalar. Bueno, lo instalo en un Jesús. Voy a instalar Jclick, que no me cuesta nada. De paso, os vendrá bien para Jclick. Vamos a ir a la página de Jclick. Me las voy a instalar en el Jclick y el Jclick autor, porque me hacen falta los dos. Uno para visualizar y otro para lo que voy a hacer ahora. Vale, voy a instalar, no, yo no quiero guardar. Alto, voy a ir con el otro. Este no me deja... Lo que quiero es... Uno que está hecho. Vamos ahora al otro. Jclick autor, lo mismo. Voy a instalar, aceptar. Como cuesta poquito. Un pelín más, pero solo un pelín más. Cuando tenéis un Jclick, nos hace falta ese zip, pero hay que crear una página HTML. Pues ya tengo el Jclick autor lanzado. Normalmente se lo hubiera tenido instalado desde antes, pero es que lo quité. De la sesión anterior a esta lo quité. Y luego me había olvidado volver a ponerlo. Bien, pues tenéis que abrirlo con el Jclick autor. Ese que tenéis o que habéis bajado y que queríais usarlo para no sé qué. Entonces, tendríamos que abrir el archivo. Vamos a buscarlo donde está. En este caso lo tengo en una ruta bastante larga. Aquí, este. Es el que voy a coger. Tiene que tener la extensión .jclick.zip. Como bien había puesto Esther. Bueno, ya lo tengo, pero no lo tengo todavía. Y ahora en herramientas, crear página web. Como Jclick no te la crea automáticamente, ellos esperan que lo vas a usar siempre con su entorno, pero si lo quieres utilizar fuera del entorno, como el caso de Hot Potatoes, lo que había creado Luis, pues yo tengo que crearme un archivo web que lo llame y que lo llame en condiciones, claro. Le voy a llamar también Animaliac, ¿vale? Y le digo aceptar. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues ahí mismo. Index.htm. Bueno, le puedo llamar Index.htm o le puedo llamar, le puedo cambiar el nombre, me da igual, le voy a llamar Animaliac también. ¿Está bien? ¿Htm? Guardar. ¿Esto que se ha abrirlado con el navegador? No, no lo quiero abrir. Con esto, ¿qué quieres? Te olvidas de tener Jclick instalado. Dí que como cuesta tampoco instalarlo, pues bueno, no suele haber problema. Pero para subirlo a una plataforma de este tipo, sí que conviene que esté ya para que así funcione independientemente de en cualquier sitio. Entonces cierro esto, que ya no me hace falta. Cierro esto y voy a crear el objeto. ¿Cómo le voy a llamar en este caso? Pues mira, voy a ser original, Animaliac. Vale, aceptar. Lo de siempre, pues vamos a crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta, le vamos a llamar. Vamos a ser también originales. Animaliac. Aceptar. Para que nos vamos a complicar. Le damos ahí y decimos importar archivo. Elegimos, pero ojo, vamos a tener que tener aquí mucho cuidado de cómo lo subimos. Yo vengo aquí a seleccionar archivo. Voy al... Voy al... A ver, todavía hay que ser 5. Sí, todavía hay que... Vengo aquí a... Aster. Y cojo. Por una parte, Animalia.htm. Vale, abrí. Por otra parte, seleccionamos archivo y cogemos... Es este. Es este, el vijac.jclick.zip. Es el que hemos usado. Abre. Pero como archivo único, porque si le diera como conjunto de archivos zip, me los descomprimiría en el servidor de agrega y no me funcionaría. Para que funcionen los archivos de jclick, tienen que estar empaquetados en zip, porque tiene su propio sistema de empaquetamiento. Y si no, no funcionaría. Entonces, con lo que viene por defecto, archivo único. No se os ocurra, en este caso, conjunto de archivos zip. En cambio, si tenéis 200 archivos para subir, lo vamos a hacer luego con uno de los exe, pues entonces sí que tendríamos que utilizar el conjunto de archivos zip. Le digo, aceptar. Me los sube los dos. Sube bastante más rápido porque pesa poquito. Y... Le damos agreganavarra.es. Venga. Y ya está. Ya los tenemos. El htm y el zip. No es... No desempaquetado. Lo de siempre. Recursos. Hay que crear un recurso. Entonces, ¿qué le vamos a poner aquí? Pues bueno, archet, continuar. Añadir archivos. Añadir archivos. Los dos archivitos. Porque los necesitamos todos. Finalizar la asociación. Seleccionar el archivo. El htm, porque es el que se llama. Aceptar. Vale, perfecto. Si yo le diera... Ah, espera, que se me olvida. Aceptar. Siempre se me olvida algo. Vale, se ha procedido un error. Es obligatorio a una url. ¿Qué he hecho yo ahora? Es pista. La he vuelto atrás. No existen dependencias. Lo principal. Animaliac. Animaliac.htm. Aceptar. Me obliga a hacer dependencias. Bueno, pues vamos a hacer la dependencia. Esto normalmente no suele hacer, pero bueno. Ya tenemos la dependencia. Venga. Aceptar. Hay un error con Java. Vaya. Pues he hecho una prueba esta mañana y no me ha dado problema. Vamos a ver. Ah, mira, mira, mira. Es que ha desaparecido todo. Vuelve atrás. Quieto. Vamos a hacerlo otra vez. Añade. Ahora me lo ha admitido. No sé por qué me ha hecho antes eso. Ahora me lo ha admitido. Vale, perfecto. Organizaciones. Tabla de contenidos. Vale. Vamos a renombrarlo. Vamos a llamarle índice. Bueno, si no. Organización por defecto. El mismo. Aceptar. Se me suele olvidar al hacer esto. Una vez que ya está hecho eso. Crear elemento. Introduzca un nombre para identificar el elemento. Es. Actividades. Es recurso. Y el recurso deseado de asociar. Me salen dos. Parece que he creado dos antes. No es lógico, pero bueno. Ahora. Ahora. Hay rápidos. Lo. Marcamos. Que si no lo marcamos, falla. Aceptar. Y se supone que esto ya tendría que estar. Ya tendría que estar. Paso. Y se supone que el de los metadatos. Catalogar. Lo catalogo rápidamente. El título. Lo ponemos el mismo que ha puesto ahí. Idioma. Euskera. En este caso. Descripción. Pues bueno. Eran puzles. Si mal no recuerdo. Puzzles de animales. Bien. Habría que ponerlo en euskera. Sería lógico. Pero bueno. El tipo es. En este caso. Va a ser. Pero es que a veces no es fácil encontrarlo. Si queremos. O didáctico. O didáctico. Pero bueno. Es un medio integrado. Rápido. Lleva destinatario euskera. Esta vez lo voy a dejar sin algo curricular. Para acabar también rápido. Entonces. Validar los metadatos por si acaso. Que va a dar lo correcto. Porque está todo metido. Lo complicado es el otro. Y aceptar. Se asociar. Sí. Entonces. Si le diera yo a previsualizar. Podríamos. Está lanzando. Y ahí lo tenemos. Ese sería el perrito. El gato. La vaca. Muy bien. Y aquí tenemos animales. Actividades. Debería haber puesto puzles de animales. Pero bueno. ¿Vale? ¿Qué significa? Al menos un elemento item. Es obligatorio dentro de una organización. Al darle a validar. Mirad. La organización. Es todo lo que vemos aquí. El árbol. Entonces. El último. Siempre tiene que haber algo. Que haga algo. Este no hará nada. Vale. De acuerdo. Este es. En realidad. El que hace. Es el animal. Porque de él dependen los otros. Van. Van. Van colgando. Pero por lo menos. Tiene que haber uno. Porque si fuera. No hubiera ninguno. No funcionaría. ¿De acuerdo? Izaskun. Izaskun. Sí. De paso. Fernando. Eso es. Nada. Que le hieras. La otra duda de Izaskun. Sí. A ver. El tema de Izaskun. Es que. Faltan cosas. En el tuyo. Izaskun. Aquí. Te faltan las imágenes. Pero es que faltan en local ya. No sé. Este cuando. Las ha subido. Ha subido. Los htm. Pero no ha subido. El resto. Es decir. Si tú te fijas. También con hot potatoes. Tenía hecho. Luis. Es el que hemos puesto antes. Pero eran dos archivos. Sí. En este caso. Faltan las imágenes. No están en el. Los htm. Y ya de paso. Fernando. Un poco antes. Preguntaba también. Izaskun. Decía que le daba un error. Es. Metadatos incorrectos. Que supongo que es un poco. Lo que nos estabas enseñando antes. Es decir. Que es un error. Es el error que da. Cuando no ha validado bien. Es decir. Y bueno. Y no has hecho todavía. La catalogación. Lo que te dice. Es que la catalogación. Es incorrecta. Pero es normal. Cuando tú estás haciendo. La parte de la estructura. Que te diga. Que la catalogación. Si ya das a validar. Y no has empezado a hacer. La catalogación. Te tiene que decir. Que es incorrecta. Porque no has hecho nada. Vale. Yo ahí. Lo que me estaba fijando. Es que no aparecieran. Otros errores. Distintos a ese. Si no aparecen otros errores. Es muy sencillo. Os he enseñado. Lo sencillo. De agrega. Hay el catalogador avanzado. Y el empaquetador avanzado. Pues ya tiene más cosas. Y dentro del empaquetador. Básico. Bueno. Pues no me he metido. En el tema. Son manifiestos. Ni otras cositas. Voy. Me vais a permitir. Que haga con uno de exe. Porque ahí ya son varios. Vale. Voy a. Esto va aquí. Ah bueno. Cerrar. Sí. Lo guardo. Por si acaso. Vale. Venimos a la animalía. Voy a crear un objeto. Con uno de los. De los. Que hay con exe. Entonces. Por cambiar. Pues no sé si el de Pachi Viricu. O el de Flamarique. Cualquiera de los dos. Vamos a coger el Pachi Viricu. De Pitágoras. Vale. Imaginemos que es este. Lo que me interesa es el zip. Porque ya está empaquetado. Ya está empaquetado el zip. Vale. Bien. Entonces. ¿Qué es lo que voy a. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues. Lo voy a poner aquí. Lo voy a llamar Pitágoras también. Para. Para no. Perder tiempo. Pitágoras. Venga. Como título. Acepta. Crear carpeta. Bueno. No te he pedido permiso. Pero imagino que tú también me lo darás. Introduzca un nombre. Para identificar la nueva carpeta. Bueno. Pues aquí. Vamos a ver. Vamos a llamarle también. Así. Así acabo antes. Dentro de esa carpeta. Importamos. Archivo. Pero fijaros. En lugar de importar archivo único. Esta vez va a ser conjunto de archivos zip. Porque quiero que me los desempaquete. Porque si no. Fallaría. O sea. Al revés que lo que he hecho con el de jclick. Que tenía que estar empaquetado. Y aquí lo subo como un paquete. Para no ir uno a uno. Que podría morir. Pero para que me los desempaquete. Todo es de un golpe. Le seleccionamos el archivo. Vamos. Sesión 5. Aterría 10. Estamos con Pachi Pascual. Cogemos el zip. Abrir. Y le decimos. Aceptar. Pues no solamente lo va a subir. Sino que lo va a desempaquetar. Bueno. Vamos a ver. Pinchamos en ella. Ah. Es que había. Se llamaba un define. Es que tenía una carpeta que era un define. Y en este caso no debería haber. Es verdad. No debería haber. Creado la carpeta Pitágoras. Porque así me está creando tres. Una carpeta. De otra carpeta. De otra carpeta. Mira que listo. Mira que listo. Y otra más. Vale. Estupendo. Malos que una vez que ya lo he hecho. Pues. Pues. Bueno. Esto no es lógico. Lo que he hecho. Tendría que haberme dado cuenta. Que ya estaba en carpeta antes. Eso es un fallico mío ahora. Y haber hecho directamente. Al raíz. Porque ya me habría. Creado la carpeta. Y me habría hecho todo. Lo que sí voy a hacer es cambiarle. Lo que sí voy a hacer es cambiarle a esto. A ver. Volvamos atrás. Si le voy a cambiar. A esta carpeta le voy a cambiar el nombre. Ya que no voy a andar ahora. Eliminando y poniendo. Y le voy a llamar Pita. A secas. ¿Eh? Ah. Y ahora existe un fichero con el nombre Pita. Bueno. Pues. Pita. O gorín. Aceptar. También existe. A ver. A ver. A ver. A ver. Pi. Vamos a llamar Pi a secas. Aceptar. Bueno. 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 Vamos a llamar Pita. Carpetas secas. Carpetas secas. Pasando a esto. pues esto es que está teniendo algún error está teniendo algún error está teniendo algún error esto vamos a darle aquí ah, pues mira, si ya está eso ahora me ha admitido manías, no sé por qué no me ha admitido la primera vale, por lo menos se da algo más bien entonces vamos aquí con todos los archivos ya veis que tiene todos los archivos de una sola tacada veníamos a recursos crearíamos recurso continuar añadir archivo y en este caso yo puedo coger y decir todos, no, lo que voy a hacer es añadir la carpeta entera seleccionar haciendo eso me mete las carpetas con la carpeta completa si no tendría que haber ido marcando uno a uno es la diferencia que ha habido con lo otro finalizar asociación eso no hay que olvidarse nunca y el archivo principal seleccionar archivo y ahora ya cuesta más hay que buscar el index este es el archivo principal aceptar y ya lo tenemos y aceptar espero que lo harán los con el tema de dependencias como antes bien, perfecto me he dejado algo posiblemente bueno, organizaciones tabla de contenidos la va a dejar con el nombre si tal cual ya ahora ir más rápido venga creamos un elemento ese elemento lo llamamos no sé como bo vamos a aceptar dentro del intento curso mar y aquí esto ya está guardamos validamos perfecto lo vamos lo dejamos como está idioma castellano descripción pues lo que sea es que si no quiero daros tiempo para hablar de más cosillas al final bien el tipo de recurso pues en este caso es un problema abierto pero bueno vamos a llamar el juego didáctico otra vez idioma destinatario castellano no hago lo del arco curricular para acabar antes validar siempre acostumbraros a hacerlo y aceptáis es que sí que asociáis podéis previsualizar para ver si funciona bien ahí está si veis el tema de Pitágoras aparece ahí bueno este sí que no podríamos publicar porque este es de la editorial Anaya Anaya te permite usarlo te permite descargarlo pero no puedes publicarlo ni puedes tampoco distribuirlo ¿vale? pero sí puedes utilizarlo porque en su página la página sí que la autoriza ¿vale? Fernando actividad sí con Excel Learning está hecha esto es además el tema que viene por defecto de Excel Learning Fernando perdona dime te digo hay unas cuantas preguntas entonces si quieres quizás Kuhn preguntaba con el tema anterior si las fotos las tendría que meter a través de la URL eran fotos descargadas de Internet en el tema del Hot Potatoes entonces sí tendría que meterlas con URL vamos a ver cuando tú claro pero están en en Internet o cuando creó el Hot Potatoes lo tenía en su ordenador a ver está escribiendo ahora las descargó al ordenador pero no sé desde dónde las utilizo dice que sí que están en Internet tendrías que descargártelas al ordenador a la ruta donde vas a guardar el archivo que generes con Hot Potatoes para que así todo se integre bien eso hiciste bueno pues entonces te has dejado algún archivo de los que genera Hot Potatoes de añadir no es el HTM solo sino también las imágenes claro no sé si las empaquetan o no las empaquetan es que hacen muchísimo que no que no he mirado Hot Potatoes de eso sí que no me acuerdo si empaqueta no empaqueta yo creo que sí que empaquetaba pero bueno igual no pero se tiene que respetar la ruta relativa es decir y lo mejor es tenerlas en el mismo sitio esto es una carpeta vale y me imagino que en esa misma carpeta generarías la actividad entonces tendrías que 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 subirlas también las de la actividad es que no 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 se ahora exactamente tendría que subir la carpeta entera ¿verdad? pero en Word no si están en Word no va a funcionar dentro de Word tiene que estar fuera tienen que estar en formato de imagen es que eso es lo que no sé si las empaqueta no recuerdo si las empaqueta o no yo creo que las empaqueta pero no estoy seguro si las empaquetas es el paquete que ya creo de acuerdo transmitiste en Hot Potatoes vale perfecto pues entonces te ha tenido que generar Hot Potatoes te ha generado un archivo posiblemente de formato hard como el que tenía Luis y es el que nos está faltando lo tendrás seguramente en el ordenador de paso Fernando Vittori comenta que en el empaquetador básico no se visualiza recursos organización y submanifiestos dice que ella puede visualizar dos pestañas estructura y archivos y pregunta si es correcto como 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 en el empaquetador estructura y archivos solamente ve eso en el empaquetador básico y estoy yo con el básico lo que pasa es que igual es que a mí me da la impresión de que me ha metido no el empaquetador básico es que eso es lo que me estaba sino el empaquetador avanzado porque los manifiestos son del avanzado las organizaciones tan complejas son del avanzado normalmente en el básico es mucho más sencillo pues posiblemente tenga razón estructura y archivos dice me he dado cuenta en mi perfil que a pesar de que estaba cuando me he metido en el perfil me voy a meter en el perfil vamos a cerrar esto vamos a decirle que sí pero al meterme en el perfil eso lo tengo que cambiar desde administrador me he visto que aparezco como tipo de empaquetador avanzado por lo tanto y esto lo tenía que haber quitado es el que ha estado apareciendo ahí el vuestro es mucho más sencillo efectivamente el vuestro es que son solo dos son a las contadas es mucho más difícil de confundirte pero bueno como ya lo tenía así pues mira pues mejor así lo veis más completo Vittorio creo que tiene razón estructura y archivos perfecto la estructura viene a ser la organización y los recursos juntos y los archivos los archivos porque es que en realidad tantos pasos como los que estaba haciendo yo no tenía que hacerse y desde luego los submanifiestos es de avanzado y como veis aquí tengo tipo de empaquetador avanzado esto me lo tengo que cambiar como administrador salirme a entrar y tal ahora un poco lío yo si quería comentaros es no, no, no Vittori mejor que si queréis utilizar como avanzados os hago avanzados Vittori si quieres te hago avanzada pero si no utiliza si tienes objetos complicados si que necesitas avanzado vamos a ver me voy a meter con el otro y me voy a cambiar voy a salir de aquí voy a cambiarme con el administrador no me va a costar tanto lo que pienso es que lo tengo abierto aquí lo he abierto antes y no lo había cerrado a ver que me modifique y así lo veis como con el básico no sé por qué no se me ha quedado si ahora vuelvo a entrar le paso así repasamos cómo se entra acceder yo creo que la duda que tiene Vittori es si utilizándolo como lo estaba utilizando ella es decir en modo básico lo puede utilizar normalmente es decir un poco que les aconsejes cuál de los dos utilizarías tú para la mayor parte de los que estáis hasta que no os familiaricéis bien yo empezaría con el básico y además con objetos sencillos una vez que ya habéis cogido práctica entonces sí que os podéis meter y os puedo meter como avanzados entonces vamos a ver si ahora en el perfil ya me aparezco como básico vale ya estoy básico muy bien entonces volvemos a nos queda taxonómica carpeta personal crear objeto voy a poner aquí lo que sea aceptar tabla de contenidos que ya no aparece en esta el numerajo ese tan este sería crear elemento que hacer en la estructura estamos al crear elemento lo que estamos creando es las dos cosas lo de es que y es efectivamente es que este es directamente ya la organización pues bueno lo que sea lo que sea aceptar mucho más sencillo dentro de lo que sea creamos no hace falta aquí no hace falta aquí no hace falta ya está entonces vas a archivos creas una carpeta o importas un archivo voy a importar un archivo ya puestos yo también de otro de los participantes ya pero quería comentaros otra cosa con respecto a las a las tareas que había que están que no se no se han enviado todavía con el tema de Boki pues bueno me pega una sorpresa que es que actualmente y antes no era así no cuando das a copiar el código para incrustar no te da todo el código o sea si vosotros os fijáis cuando hagáis un Boki empieza con en vez objet pero haces la copia y le falta toda la parte de arriba le falta un montón de cosas con lo cual no funciona no está funcionando y no sé tiene que ser algún cambio que han tenido o alguna alguna cosa así porque antes funcionaba bien he podido ver que hay uno que no ha entrado hoy en la en la sesión o igual si está espera voy a mirar si está no creo que no no lo he visto no Ángel Ángel Arroyo utiliza un contenedor especial pero claro es más complejo además hay que buscarlo dentro del del sit-ess hay que buscarlo en general en vez de los recomendados con lo cual bueno y además cuesta hay que ponerlo en el navegador utiliza Flash Player Container que igual os lo pondré para simplemente para que lo tengáis en todas formas da igual no me importa habéis hecho el de EducaPlay algunos han hecho hasta demasiado algunos como Elvira se mareó muchísimo ¿no? pero bueno pero la verdad es que el objetivo está cumplido el objetivo no era que que incrustarais el objetivo era que trastearais con ello me los dejo tampoco he podido entrar para que lo mire seguro bueno los que no habéis podido entrar hacedme un favor enviarme un correo que os devolveré el correo con el nombre de usuario y contraseña otra cosa también comentaros es la actividad que vamos a poner esta vez va a ser que subáis a agrega y autopubliquéis pero solamente autopublicar un objeto que queréis y eso me recuerda que me he dejado de ver una cosa vamos a cerrar esto no lo voy a hacer esto que iba a hacer pero no no hacerlo espera cerrar no me olvidaba que está el tema de compartidos que se puede compartir en los que yo tengo uno que yo tenga tengo aquí compartir y lo puedo compartir ¿con quién lo comparto? lo comparto con aquellos que están en el mismo grupo que yo como os he puesto en un grupo todos pues sería compartir con todos también lo podemos descompartir algo que tengamos compartido ¿vale? comparte con las personas que están en tu propio grupo Fernando hay algunas preguntas podéis hacer lo que queráis podéis hacer otra podéis una de las que tenéis hechas hombre si subís algo que se pueda publicar mejor que mejor ¿puede ser una foto? sí perfectamente y también en vez de ponerlo en autopublicar me lo ponéis en proponer algunos hacéis cosas majas pero no te preocupes Lourdes porque yo siempre pongo una fecha y luego doy 15 días más pero eso no lo digo al principio porque entonces si no hay gente que lo deja para el final del todo muy bien y Zaskun ya digo si queréis que se publique en agrega pues me lo proponéis y lo publicaré y si lo queréis como autopublicado y por lo tanto que solamente los que tengan la URL pues pues también quizás con esto ya habrías hecho por eso te bastaría ya